Saludos amigos, hoy quería continuar con la secuencia de la prueba de juegos de PC en la Canaima Letras Rojas o Canaima Eliseo, en esta ocasión quería probar Call Duty 2, ya que estoy probando juegos de bajos recursos que puedan funcionar muy bien en la Canaima y muy bien sabido, esta Canaima no cuenta con una tarjeta de video muy potente, si no la Intel HD Graphics común que ya viene con la tarjeta madre, vamos a proceder entonces a la instalación del juego, recuerden que tengo acá instalado el Frapp para que nos muestren la cantidad de frames por segundo una vez el juego instalado, ok, vamos a comenzar esto acá, vamos a esperar acá la cuestión de la instalación, a ver si, recuerden suscribirse al canal para que estén al tanto de los próximos videos y si les ha gustado el video, si les ha sido de ayuda, recuerden regalarme un me gusta, vamos entonces acá a abrir la parte del serial, muy serio acá, tenemos que copiar, que aparte es un poquito nerviosa, veamos, vamos a abrir acá, copiamos, pues si, yo tengo por el menos una gran cantidad de juegos que tengo, uff, que no los juego, y algunos de bajos recursos, me gustaría irlo probando acá en la Canaima, y en caso de que necesiten por lo menos un crack, que tenga algún crack de su juego que no le esté funcionando, háganmelo saber en la caja de comentarios, yo con gusto copiar, le podría dejar el link en la descripción, para que puedan escalar el crack y bajar su, o sea, la versión esa del crack funcionar, y puedan volver a disfrutar de su juego, a la siguiente, aceptamos, la científica, este juego muy, muy bueno, lo jugué en su tiempo, en una PC, recuerdo que en aquel entonces tenía, una 21.4, Socket 478, y si mal no recuerdo, tenía una tarjeta de video, AGP, de la marca MSI, de 128 MB, muy, muy bueno este juego, bastante entretenido, para los que quieran comenzar con la saga de Salt Duties, eso sí, yo jugué casi toda la saga, ya que no, o sea, nunca llegué a jugar, el Calduty original, porque vendría siendo el 1, yo lo jugué, desde el Calduty 2, en adelante, el 3, el 1, yo creo que el último, el último, el último, el último, el último, es el que no jugué, o sea, es que, como vendí la tarjeta de video que tenía, la última que tuve, fue una, de la marca, de la marca EDGA, una GTX465, de 1GB DDR5, y como, o sea, fui, fui dejando lo que fue la parte de juegos, y eso, eh, la vendí, para que no se fuera a dañar ahí, en el uso, pero, eh, tengo una lista bastante amplia de juegos, que tengo allá en, guardar en una caja, eso sí, algunos, no los podré subir, ya que por la cuestión del copyright, y que algunas compañías no permiten que, eh, los youtubers, eh, moneticemos, sus juegos, entonces, ya al hacerlo, estaría incurriendo un delito, y, por lo tanto, me podrían bloquear el video, o bloquear la cuenta, y esas cuestiones, entonces, son cosas que son bastante delicadas, entonces, vamos a ir, por lo menos, subiendo algunos de los que, pueda subir, y, de los que, quizás, pueda, o sea, lo ideal es, subir videos, que puedas disfrutar, en tu canalismo, eh, sin ningún problema, ya que, va a correr bastante bien, y no estaría esforzando tu equipo, ni nada de poder, ya falta un poco, está en la instalación, eh, recuerda, cualquier cosa, dejármelo abajo en la caja de comentarios, para estar al pendiente, y, si, o sea, si quieren, me recomiendan algún otro juego, que les gustaría, por lo menos, probar en la canaima, que no tengan, así que recuerden, que no tiene una tarjeta de video, integrada, muy potente, así que, no podríamos estar jugando juegos de última generación, pero, más o menos, que juego les gustaría, a ver si cuento con, con el juego, y los, los estaré subiendo, en el próximo video, ok, estamos acá, casi listo, vamos a hacer esto acá, tenemos, ok, el, acá tenemos el, el archivo del CRAP, lo que vamos a copiar, lo que vamos a hacer, como tengo, Windows 64B, buscamos archivo de programa, x86, Activision, para los Tutti 2, y, pegamos, el archivo acá, le damos copiar y reemplazar, y con esto sería todo, vamos acá entonces, ahora, a verificar el audio, que un video lo subí no hace mucho, pero, bueno, acá tiene, prácticamente, la partión acá, vamos al mezclador, en el sistema, ok, vamos acá, vamos a, voy a verificar que el volumen está muy alto, y vamos entonces, abrir acá, en la opción de juego individual, para los Tutti 2, recuerden que tenemos al FRAP, para medir los frames por segundo, el cual, que tal es el desempeño de, de la juego, que nos está mostrando, la cantidad de frames por segundo, en la, en la, en la parte derecha, superior de la pantalla, vamos a verificar que está corriendo, bastante bien, acá no le da tanto volumen, para que me absorcione, no le da tanto volumen, para que me absorcione, un poco mejor, vamos a ver si, eliminando la luz tercera, ok, vamos a tratar de, bajar el brillo, a ver si, mejora un poco, aquí, mejora un poco, vamos a meter, acá, el pincho, por el momento en la parte de la íntima estamos mostrando una buena cantidad tan por segundo el cual no garantiza que tengamos buen desempeño vamos a ver la parte del propio y vamos a apetaba el intro ok vamos a colocarle ok, vamos a apetar Vamos acá a la parte de opciones, que está bien todo acá, opciones de gráficos, 840x480, anti-lankin x2, vamos a darle entonces a la nueva partida, vamos a darle acá en perfección, vamos a ver que tanto carga, tanto que incluso es de encargar, ok, vamos a meter esa parte y comencemos entonces, esperar acá que carga, vamos a ver que tal es el desempeño de este juego, ahí muestra acá, bienvenido a la descripción básica camarada, si pretende el sobrevivir, hará exactamente lo que yo diga, y ahora acérquense a esa mesa y coja de esas armas, vamos a combate a 17, 19, 20, 13 que sigue, si es más rápido camarada, necesitará un arma de verdad si quiere matar a pacientes, si es jugable, y es muy jugable, Camarada, fíjense siempre por la estrella de su flujo hacia el objetivo actual. Vea Brasilic, veamos cómo era que es su puterría. Apunte a uno de esos dos osos de cruce. Las pistolas y los fusiles son buenos a norte de alcance, camarada, pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. Hasta el campo de tiro. Preparados, camaradas, disparen a esos platos y muñecas, imaginen que son el enemigo. Apunte con la mira, Bastiri, así conseguirá ser mucho más preciso. Muy bien, camarada, no es nada más, nada más. Muy bien, camarada, no es nada más, nada más. ¿Qué pasa, Bastiri? Y ahora vamos, que no lo hacemos presión. Tiene 15 segundos para disparar a los gastos. ¿Listo? Ya. Bien, camarada, ahora venga aquí y golpeé este maldito. ¡Ahí, chum! ¡Ahí! ¡Ahí, chum! ¡Ahí, chum! ¡Ya basta, camaradas! ¡Venga aquí y golpean unas bombadas! Ok. ¡No es el patas de camarada como servicio, porque usamos patasas sin mis granadas de verdad! Ok. ¡Porque las bombadas de verdad son mariosas! ¡De tomaré mucho más que usted! Ok, con G Abajo Más arriba No está mal, está mal Camarada Comissario, Camarada Comissario Tenemos un pechadero, venga a ver Camarada Comissario, Venga Señor, se está preparando un ataque alemán por el sur este ¡Puede algo serio! Camaradas, hay una senada fieles Tienen soldado de una casa Vayan allí a cada copia de municiones y suministros Yo me quedaré para un parte de nuestro invitado Recuerden lo que han aprendido ¡Buena suerte! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se pueden sentir de cagar? Aquí todos los reyes de plus de polencio ¡Puede algo necesario! Mi interés vamos a hacer pechado ¡Puede algo difícil! Deberías de dos orbas de magisterio ¡Puede algo necesario! ¡No hay un pechadero en esta posición! ¡Puede algo así! ¡Puede algo así! ¡Puede algo así! Vamos a acabar con esta givingada Gracias por justicia Fui ante con este de recargar los recargos, como la extienda que tiene el cargador lleno antes de la recarga de su parte. Fui. 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 muy muy bueno bueno a ustedes les gusta el juego y lo disfruten en su canaima recuerden dejarme en los comentarios y suscribirse al canal para los próximos videos si quieren ir subiendo la estrada de Kado Suti a ver hasta cual es la más que soporta la canaima ya que cuento con varios tipos de altitud nos vemos entonces en el próximo video hasta luego